bueno ahora pasamos a la h15 record vamos a ver vamos a abrir el pepino esto ya empieza a ser y las demás eran una pasada esto ya es de loco en serio yo he sido todo mi vida un flipado del lince madre mía el cable de cargador por supuesto ya vamos a ver el toco esto es lúa cañón pero pero a cañón esto ya es a cañón esto ojo ojo esto va a ser burro vamos su pedazo de batería encenderá me imagino porque tiene todas las papeletas está descargada un poco está descarga es posible de la intensidad no tiene no y guau guau vamos a hablar un poquillo de ella aquí en el vídeo máxima como tú puedes leer la intensidad desde 20 lumen 1.252 mil 500 lumen darse cuenta que el el lince ya digo que no es como los chinos que dicen 10.000 lumen esto es una salvada en el lince son 250 metros 170 o 20 metros la mínima de esto aguanta 8 o 5 horas mil lumen pero que aguanta mucho más voy a tener el lince y aunque la ponga en máxima capacidad ya eres capaz llevarte con ella toda la noche entera son 380 gramos por supuesto recargable y el ip67 que viene preparado para agua y ahí está el agua le dándole a zoom y esto es una top linterna ya de cuidado y dado para que quiera de tener ya un puesto no es tan grande pero no es tan grande ahora eso sí esto me parece una verdadera salvajada vamos flipante ale de verdad me pierde mira el lince de verdad que es me la llevo todas para mi casa me parece una cosa de loco vamos bueno pues disponible también la web con la de más descripción que ya lo hemos hablado y le puede tocar el agua que quiera 2500 lumen a su máxima distancia con sus 250 metros esto rosa la gama alta falta las 19 que no lo había pero lo atraeremos que también es mucho más cara que está los precios que no son caros que ya lo veréis la web y aquí la veis un poquito mejor vale espectacular me la llevo todas para casa